El amor que te di, fue mejor para ti en tu vida La ilusión que te di, fue cariño y amor en mi vida Voy por donde voy, déjame vivir, déjame vivir mi vida Voy por donde voy, déjame vivir, déjame vivir mi vida En cambio tu mujer, le diste engaño y mentira En cambio tu mujer, le diste engaño y mentira Te amo como el marinero, que ama sumar su barco y su vaina Te amo como el marinero, que ama sumar su barco y su vaina Amor, amor, amor es mentira Amor, amor, amor es mentira No le vayas a creer, es mentira Es una mala mujer, es mentira No le vayas a creer, es mentira Es una mala mujer, es mentira Es mentira Te lo digo, es mentira Te lo digo yo, favor, es mentira Te lo digo de corazón, es mentira Así Es mentira Es mentira Te lo digo yo, es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Te lo digo yo